Buenos Aires, 29 de junio del 2022. Señores diputados y senadores de la Nación Argentina. De consideración. De acuerdo al trabajo que venimos realizando desde el 2015, tanto en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina como en el Honorable Senado de la Nación Argentina, ante los hechos que numeraremos más adelante, nos vemos en la obligación de solicitar a ambos cuerpos el inmediato tratamiento del proyecto de ley que incluya la fibromialgia en el Programa Médico Obligatorio PMO, en coherencia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada y proclamada por resolución 217A de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. El cual Argentina suscribió, desde ese momento, a dicha Declaración Universal y que en 1994 incorporó a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, el conjunto de declaraciones, tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos. Desde entonces, en nuestro país, el sistema de tratado de derechos humanos tiene fuerza de ley. por lo que el presente pedido tiene fundamentos en los siguientes hechos, a saber, habiendo provincias argentinas que tienen su ley de fibromialgia, 1. La provincia de Santa Fe, con ley provincial reglamentada y vigente. 2. La provincia de Tucumán, con ley sancionada y sin reglamentar. 3. Hoy, sumamos que la Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz incorporará la fibromialgia como enfermedad crónica. Fuimos notificados que en el día de hoy, 29 de junio de 2022, se informó desde el Gobierno de Santa Cruz que a través de la Obra Social Santa Cruceña será efectiva la cobertura ampliada en medicamentos para pacientes de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Este es un trabajo conjunto del Ministerio de Salud y el diputado Eloy Echazú. La Obra Social Santa Cruceña se convertirá, sí, en una de las primeras del país en abordar este diagnóstico, ya que su inespecificidad y desconocimiento de sus orígenes hace que los tratamientos sean variables. Se integrará a la lista de más de 30 enfermedades crónicas que se contemplan dentro del sistema como tal. Dentro de los programas de cobertura de la Caja de Servicios Sociales, los medicamentos específicos para los tratamientos de las mismas tendrán una cobertura del 70%. Una vez oficializada la resolución, los pacientes deberán completar una planilla disponible en la página css.gov.ar y solicitar la auditoría antelaria de auditoría médica de la Obra Social, con la misma modalidad que el resto de los diagnósticos crónicos. Esto fue comunicado de fuentes oficiales. Por lo cual, desde la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri, como organización acreditada en la IHRC, International Human Rights Commission, Comisión Internacional de Derechos Humanos, con el respaldo del trabajo federal y mundial que venimos realizando desde el 2015, con 20 proyectos legislativos entregados y presentados a los legisladores y trabajados en ambas cámaras nacionales y legislatura porteña. Con más de 30.000 firmas de enfermos de todo el país, entregada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, tanto en papel como luego digitalizadas, pidiendo en un proyecto que lleva cuatro representaciones, cuatro, cuatro representaciones. El proyecto original fue el del diputado Rivas, después la diputada Troiano, después la diputada Cecilia Moró y lo volvió a representar la misma diputada. Pidiendo el Cuidado Integral de Salud de las Personas con Fibromialgia, régimen, hoy expediente 17.47 de 2022, y el proyecto de incorporar como prestación obligatoria la cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad en el programa médico obligatorio PMO, hoy expediente 17.48 de 2022. Actualmente vigentes y representados nuevamente por la diputada nacional Cecilia Moró. solicitamos a ambos cuerpos sean cumplidos los principios proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que a salud se refiere. Dejando de lado todo tipo de inequidad y discriminación, ya que somos un país federal y todos los habitantes tienen los mismos derechos, independientemente del lugar de residencia dentro del territorio nacional. Si ya hay jurisprudencia de leyes sancionadas, provincia de Santa Fe y provincia de Tucumán. Si hay una provincia, como la de Santa Cruz, que a través de su Ministerio de Salud toman como enfermedad la fibromialgia y le dan cobertura como enfermedad crónica con su correspondiente medicación, solicitamos a ambos cuerpos la inmediata sanción de una ley nacional que cobije a todos los pacientes de fibromialgia de la Argentina. Amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Nacional, esperamos una pronta respuesta del legislativo a este reiterado pedido. Y ponemos en conocimiento que además elevaremos nuevamente el mismo al Ejecutivo. ante los recientes hechos anteriormente mencionados. Quedamos a la espera de una respuesta afirmativa que proteja y dé cobertura a todos los enfermos y enfermas de nuestro querido país. dejando de lado toda burocracia, inequidad, discriminación, tal como se programa desde ambos cuerpos y también desde el Ejecutivo. Abogamos porque no sean meros discursos políticamente correctos los que estamos acostumbrados a oír, que no sean palabras vacías, vacías de contenido, sino que quienes ejercen el poder público demuestren a todo este colectivo y al país entero que esas palabras son palabras ciertas. y que tanto del Legislativo como del Ejecutivo bregan por la salud de todos los argentinos y argentinas y no de unos pocos. por una ley integral, inclusiva, nacional de fibromialgia para todos los enfermos de este querido país. Los saludo muy atentamente. Miriam Maineri, Presidente de la Fundación Argentina de Fibromialgia. Dante Maineri. Gracias.